Regálame ese besito así como yo lo quiero Pa' que veas como te ganas el amor de este llanero Dámelo bien suavecito así como romancero Pa' demostrarle a la gente lo mucho que nos queremos Mis intenciones contigo ya casi llegan al cielo Yo no te ofrezco la luna ni tampoco los luceros Pero si mi corazón con un cariño sincero Si me das ese besito que tanto yo en el hoy quiero Me sentiré agradecido con mi padre el nazareno Porque encontré la costilla perfecta pa' este llanero Música Mi vida no pierdas tiempo que me mata el desespero Tu silencio me maltrata mi corazón no es de acero Asómame una esperanza para no verme tan lejos Agarrado de tu mano y en tus brazos prisioneros Susurrándote al oído lo mucho que ya te quiero Y entre cantos y suspiro destapar un caramelo Y saborearlo contigo igual que a tu cuerpo entero Y deja en definitivo la unión de este caballero Con la mujer más bonita esa que me movió el suelo Y esa eres tú mi muchacha la que entre todas yo quiero Música 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 Música